El presidente de la república estuvo hoy inaugurando un sistema de electrificación en Trujillo y bueno, fue a Trujillo, estuvo ahí, inauguró de la manera más ordinaria y común y palurda de siempre Lógicamente, que como nosotros no somos tontos, este sistema de electrificación va a favorecer a quién? A la neo-oligarquía que está enquistada en el norte del Perú, Trujillo y alrededores Porque ustedes saben que los grandes amigazos de Toledo, Fujimori, Alan García y ahora de Ollanta prácticamente han instaurado un sistema oligárquico comercial agroexportador muy interesante que favorece solamente un grupito pequeño ¿Y a quién más va a favorecer la electrificación? Al narcotráfico Porque, que duda cabe, que la delincuencia común y el narcotráfico hace rato que ha metido uñas en Trujillo, en la región Libertad Y hay hasta universidades, lavanderías, que se dedican, pues, son lavadoras ¿No? Este... ¿Te acuerdas lo que ha hecho? Esa lavadora Hoover, ¿no? Incasol, Inresa, ¿no? Son lavadoras, pues Y el presidente de la república ha dicho algo que me ha causado risa Yo he enviado, disculpen utilizar el primera persona Envié un post en mi cuenta Facebook, ahora en la mañana, que dice así El presidente de la república inaugura un sistema eléctrico, de electrificación, perdón, en Trujillo Pero no dice ni una palabra de la industrialización que el Perú necesita No dice ni una palabra que debemos estar en contra de los transgénicos Y sí a favor de la agricultura orgánica Ni una palabra de que el sistema de electrificación recién inaugurado va a favorecer a los pobres Ni una palabra de eso Entonces, más de lo mismo, compadrito Y puede seguir inaugurando por aquí y por aquí ya Eso no es inclusión Eso es apoyar a la neoligarquía descaradamente Y también me ha hecho reír, decía el presidente de la república Ahí está la foto y la noticia que me ha llegado Inmediatamente lo reenvié por mi cuenta Facebook La declaración del presidente que me causó risa es la siguiente Nosotros no solamente vamos a combatir el terrorismo Lo vamos a erradicar El presidente de la república ahora está Igual que pilón mafioso Como narrador de cuentos Porque ese cuento no se lo cree nadie Menos Isasi y Elena Tazo que están en pie de guerra Oiga, Ollantumala ni siquiera puede controlar la seguridad ciudadana O sea, ni siquiera puede controlar al pirañita, al zumón, al patrullo del barrio Al apretón, al saltimbanqui Ni siquiera lo puede controlar en Lima Y dice que va a erradicar el narcotráfico en el Perú Anda nomás ¡Fuida de acá!